Por favor, señoras y señores, esta noche yo quisiera presentar a vosotros los ritmos típicos afro-latinos. Y por la circunstancia, vosotros iremos vivir a través de nuestro mejor cantador. El diablo del ritmo, Sam Manguana. Manguana, 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 Sam, la verdadera música con el ritmo de oro. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ajá la pena, señor! Es el son de Angola, un país dejado por mis antepasados. Y yo pregunto por qué vivo longe de mi Angola. Mi Angola, Mi Angola Un día nos sabemos, de nos ver. Mi Angola, Mi Angola La verdad me triunfaría. Pasei 14 años en la boca Para combater pela tu libertad angola Y yo sabía que un día La verdad triunfaría Mi angola, mi angola Mi angola, mi angola Mi angola, mi angola A ver del interior maría Mi angola, mi angola Sia tusisila amutazeto Envitaino ananga Mi angola, mi angola 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 la tierra no 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 La vi cantando y no la vi que nada más La vi bailando y no me molesto La vi en la playa, la vi en la Holanda La vi tomando y no me guste La vi orando, la vi sufriendo Y entonces sí que me sesioné Y es que yo lo sabía Y en la pele un chiquilo El caer prohibía Que sí se ha seguido Y al mar caracalo me meo De un pelo lindo que fue Porque el cerquilo de aquí Esta vez mora así La vi cantando Y orando por los niños La vi abriendo Por no tener cerquilo Si lo que es o amigos En un buen caché Que solo va conmigo Resuemos Yo lo siento por ti Mucho, mucho Pero yo nada aquí puedo hacer El caer se te ha cargido Solo te quedo conmigo Así pareces un río Tengo que hacer mucho ruido Tengo que hacer mucho ruido Yo lo siento por ti Mucho, mucho Pero yo nada aquí puedo hacer ¿Puedo hacer mucho ruido? Ahí va y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Amo Pazia Bozo 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 Amo Pazia Bozo